Servicio especial de Navidad. Tendremos alabanza y prédica especial para celebrar el nacimiento de Jesús, sábado 18 y domingo 19 de diciembre durante los servicios. Invita a tu familia y amigos en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 10 a.m. y en la Frater Roosevelt, el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 7, 9 y 11 a.m. ¡Gracias!